hola hola amigos amigas y viceversa bienvenidos sean todos todas muchas pero muchas gracias por estar viendo este vídeo excelente sábado sábado 23 sábado 23 de marzo saben qué significa eso que faltan tres días para mi cumpleaños tres días para mi cumpleaños nada más que vamos a hacer que se armen lo que se tenga que armar estoy abierto a propuestas así que hoy toca las 6.0 hoy es copa marshall 6.0 para la lista de amigos lista de amigos únicamente ya se la saben para los fieles para las fielas para todos los que siempre andan por aquí siempre van apoyando gracias en verdad por el tremendo apoyo llegamos a las 6.0 con todo el amor del mundo con todo el gusto del mundo obviamente la verdad estoy muy feliz porque estaba yo ya feliz verdad yo ya les había demostrado mi felicidad con el bendito pues lo que venía no la 6.0 después venía mi cumpleaños nos estaban apoyando con membresías la verdad pues estaba estaba lleno de bendiciones ojo 750 por el faraón una oferta pero no gracias 750 pero le digo o sea estaba contento estaba feliz la verdad o sea de volver a empezar de volver a hacerlo pero ahora ahora lo importante del día de hoy también es que gracias a dios cumplimos una meta más gracias a dios cumplimos otra meta que fue empezar a monetizar por medio de anuncios ya somos parte del creador de contenido de youtube completamente ya no hay más ya no hay más para dónde hacernos con youtube más que para seguirle para adelante seguir subiendo contenido ahora les van a salir anuncios en los vídeos ahora les van a salir anuncios en los streams y ahora más les va a pedir un favor no salten los anuncios eso me ayuda mucho si se saltan los anuncios pues no me ayudan a mí verdad entre más vistas tengan pues ya no les cuesta nada no les quita unos segundos obviamente los anuncios van a salir cuando no estemos jugando cuando estemos en pantalla de partida de carga no salten los anuncios por favor yo se los pido por favor así que estoy feliz la verdad bendecido agradecido con dios la verdad estoy agradecido con mi familia con mis amigos con todos ustedes la verdad gracias por ayudarme a llegar a estas metas gracias porque porque pues yo me propongo las metas pero pues sin ustedes ya saben que es difícil sin ustedes es complicadísimo así que espero que sigan disfrutando de mi contenido yo lo seguiré haciendo no sé cuánto me vaya a beneficiar esto pero pues yo siempre lo haré con la misma actitud yo todo mi contenido que he hecho hasta ahora y lo sigo haciendo aunque ya cobraron membresías ya compraron membresías perdón pues sigue siendo totalmente gratuito mi contenido porque porque yo no he cobrado nada de ese dinero nada nada y vean todo lo que hemos hecho en el canal pueden entrar en el canal y hay demasiadas demasiadas playlists para que vean de cada uno para los vivos para los que les gustan los mapas de creativo para los que les gustan los uno versus uno mejorando con marshall jugando blog dash lo que quieran la verdad hay de todo así que pues espero que sigan disfrutando del contenido y pues que me echen la mano con esa parte de la anuncios depende mucho de ustedes así que pues échenme la mano la verdad estoy feliz estoy contento y pues es un paso más un logro más para mí y pues la verdad es una tremenda pero tremenda bendición así que venga vamos contra el 1 contra 1 contra el buen martín corchetas la otra vez me ganó llevando sábados que me gana el puerco hay que echarle ganas no me acostumbrado perfectamente al invisible pero espero 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 que no se me trate trabe el tetris perdón trabe el tetris ok así que vamos pues para allá vamos a grabar el videito ya saben todos los que estén los invito con todo gusto y si no responden a la invitación por ya no es mi culpa ya no es mi culpa ok utiliza el chorro para levantarse tremendo 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 soy un ninja de la aldea del mrs 9 la aldea del mrs 9 la aldea oculta entre los marranos entre los marranos de granja tremendo nadie la encontraría la verdad nadie encontraría esa aldea nadie la encontraría su la absoluta para marranos de verdad sola solo apta para marranos de verdad cuántos de ustedes entrarían es el de a la verdad si fuera si fuera una aldea de elección cuántos de ustedes entrarían me pregunto me pregunto así que venga vamos a darle como la gente potente la gente potente la gente está potente no sé por qué pero no sé por qué pero la gente se pone en difícil venga el primero contra el buen martín el martín corchetes hoy me sorprendió que no saliera con el de él el bonito bob toronja pero se ganó se ganó a mi buen amigo y yis mi buen martín bien jugado bien jugado movimientos especiales movimientos nasties movimientos sketch movimientos acá fantásticos así que yis yis no el primero salte puerco salte puerco pero venga vamos contra el tainer venga mi dinero no repetir el uno contra uno ya estoy viejito ya estoy viejito así que venga pues vamos a darle vamos a traer a la bestia contraje este siempre se me hace como como si fuera la bestia pero contraje no es como la bestia revolucionada la bestia revolucionada así que venga vamos pues cuando cuando me hago invisible yo si me veo la bandera pero los demás ven mi bandera o no o sea yo no veo las pisadas del otro no o sea ellos tampoco pueden ver mi bandera verdad que no supongo supongo que no verdad eso espero eso espero la verdad porque si no me van a afunar aplicó la escondidinha a la bestia tremendo volado le dio un voladito un voladito nomás le roce la oreja nomás para que sintiera la presencia para que sintiera que hay poder a la marcha el pégase la i bien muy bien está con la invisibilidad lo que vamos a hacer que vamos a hacer donde va a ser nuestra oportunidad aquí no aquí adelante va a ser me brinco justo justo a tiempo se la pegué invisible otra vez otra vez igual un tremendo tremendo marshall tremendo marshall marshall anda en su pick vieron eso doble doble una invisible dos invisibles nada marshall marshall eres mi ídolo marshall eres mi ídolo y es mi deiner bien jugado mi deiner gracias por acompañarme en esta unita mañana y es para el buen deiner gracias gracias por jugar y se sale de volada se sale de volada la verdad tremendo venga vamos contra el buen David David Calabria venga pues vamos contra el David vamos 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 ya saben ya saben uff 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 vamos 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 bien vamos bien vamos bien ok samurái samurái John Ninja aldea del MRC9 escondido escondida entre los cochinos entre los cochinos no llore no llore ok llora si todavía no le pego ok llora pues si todavía no le pego ok llora si todavía no le pego saca la espada espada contra tetris espada contra tetris me has golpeado pero no me has vencido y yo yo casi te gano porque yo iba a decir que yo te gané pero no no te gané todavía vamos 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 pues ok seguimos adelante seguimos adelante ok ok vamos mi David David de Calabria a la bestia adiós siu pensé que iba a salvar el puerco pensé que se iba a salvar el puerco lo vi en la mera orillita GG GG mi David bien jugado mi David bien jugado bien hecho muy bien hecho gracias por jugar mi buen David gracias por el tremendo pollo el tremendo apollito apollito aqua guan GG venga invitamos ya que nos unan nuevamente los que no nada hombre tremendo empezamos ya con el Walter el Walter en la copa pasada en la copa Marshall pasada quedó a un punto de mi le gané por un punto al Walter ayer en la precopa en la práctica quedó a un punto de mi y también trae el ninja ok ya que uff uff puede ser mi contrario puede ser este el adversario del onijitsu puede ser puede ser puede ser posible esto si venga venga aunque seamos de la misma aldea pero ustedes saben que entre la misma aldea entre la misma familia siempre hay discordia siempre hay discordia pregúntenle a Itachi pregúntenle a Itachi lo que pasó con los Uchiha uy puerco que buen madrazo volador me dio ay ahí ahí se hubiera aventado los bloques puerco eh a veces el Tetris no le temas no 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 Walter no tremendo el Walter me funo digis mi Walter bien jugado para el Walter muy bien jugado bien jugado para un Walter digis digis otro de la aldea del MRS9 digis para el bien jugado ok José Walter ya estaba esperando me dio ya estaba esperando me trae el José José Walter venga venga digis para el Walter venga vamos a seguir jugando tremendo ay desde que me iba a tocar contra el invisible pero no si lo dejó si lo dejó ok este este no es tanto de ir a golpear este es como de eso mismo pero como ya tengo el invisible yo también pues ahorita vamos a ver cómo le va porque este siempre me aplica el palco marrano vean siempre me aplica el combo el combo puerco y yo no yo no yo no realmente ahorita estoy utilizando el combo puerco porque no me gusta porque pues no vas a hacer algo a menos de que vengan los bloques no pero pues por ejemplo aquí pues no ahí le podía haber pegado y no se no se prendió no se no le puede dar porque no no me da a la bestia super salto nah hombre nah hombre pues cómo le hacen para tener ese super salto vieron ese super salto de rana de rana cazadora nah 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 impossible impossible cómo puede ser que salte tan alto el jose cómo es posible que salte tan alto el jose me pega aquí me voy a enojar es que ir al pinche tetris ahí si le ve por qué no le pega el tetris ¿por qué no le pegó el tetris ahí si lo tuve lo tuve de frente tremendo tremendo pero venga pues venga pues vamos a darle ok ok eso me salió también como esperaba pero es parte de eso es parte del show ok esto ya se prolongó bastantito ¿por qué? pues porque les dije que andaba que juega a otro nivel juega a otro nivel el jose huate espera espera y espera a su oportunidad como rana cazadora ahora para mí el jose huate es la rana cazadora después de tremendo brinco y de aplicar el tremendo camuflaje que se aventó se camuflajea aparece en momentos acá puercones me pega y luego brinca siete metros siete metros en el aire eso es eso es otra cosa eso ya es veanlo 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 tremendo tremendo a la bestia todo le cargó el otro emote ¿cómo le hizo? que rápido le cargó el otro emote que rápido le cargó el otro emote ¿qué? no Marshall no Marshall no Marshall ¿por qué haces eso Marshall? GG para mi José tremendo para el José alias rana cazadora rana cazadora tremendo mi José la neta esos tremendos saltos y camuflajes tremendo la verdad GG para mi buen José bien jugado mi José bien jugado para el buen José ok vamos contra el Félix el Marshall 06 el que confunde más es que porque dice que Pichan se está jugando conmigo pero pues no me dijo el Nacho la otra vez que pensó que era yo y no era yo era el 6 era el 6 en vez del 9 así que venga vamos contra el buen Félix vamos a darle el arbolote ok ok perdón mi arbolote perdón mi arbolote te vendiste te vendiste mi Félix te vendiste muy fácil la verdad la verdad te vendiste además de que ya me tocaba ganar pero como ya me tocaba ya me tocaba ganar vamos 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 ok volvemos seguimos seguimos adelante ya saben ya saben no entren si ya les había tocado siempre es regla regla de oro regla de oro no entren si ya les tocó ok vamos contra el buen ninja es el que siempre trae trae la del ninja así que venga vamos a ver como nos va ojo hoy me decepciono hoy na na porque es skin porque es skin mi Fran no Fran no yo presumiendo te como buen ninja que eres como siempre que traes la del ninja y ahora ahora me aplicas ese skin marrana no Fran no Fran no hay piedad pues no hay piedad y menos con 3 skin la verdad menos con 3 skin menos con 3 skin voy a tener piedad la verdad no voy a tener piedad con 3 skin pensé que eras de la aldea del MRS9 de la parte de la familia de los MRS9 así es pero nada yo pensé que se iba a hacer con su skin del ninja ya o sea ese skin es totalmente de él siempre sale con ella la verdad o sea siempre sale con él con ella perdón y está bien me gusta pero pero hoy salió con la skin insana nada a la bestia a la bestia que es eso emote de láser o que emote de láser dash tremendo tremendo ok ok se me me mea se me mea se me mea la mea uy me costó un poquito más de fuerza un poquito más de fuerza para lograr mandarlo hacia el láser ok no ya me voy ya me voy Por puerco, por puerco me pasa eso F mi Frank, GG's GG's para el buen Frank, un loser Ah, me la presumes, puerco, tremendo Algo sabía el Frank, algo sabía Tenía trato con Stumble, ya sabía que iba a perder Y se pone ese mote, na, na, ya sabía Hubo, hubo ahí Un complot contra mí, hubo complot Contra mí, GG's mi buen amigo Mi buen Frank, bien jugado Muy bien jugado la verdad, ok Vamos contra el Félix Muy bien Según yo, pues la otra Cuenta es del Félix, pero la verdad no sé Y no ando para ponerme de mal humor Ni ponerme a Ahí a preguntarme si sí o si no, la verdad ando Muy feliz, ando muy feliz Así que bueno Vamos ya Vamos allá Contra el bananón El bananón, pisadas Floreadas No hay que dejarlo, no hay que soltarlo He sido como que muy compasivo He sido como que muy compasivo Ok, trae el chorro Tremendo Aguas con los salivazos Aguas con los salivazos Venga, venga Ok, rebotó Uy, me hubiera esperado un poquito nada más Ay, 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 mamachita Ay, mamachita Con el arpa grito Hay que apuntar Hay que apuntar Hay que apuntar Adiós GG Si le alcancé a ser body, ¿no? Al final GG, mi Félix GG Para El bananón El bananón Tremendo bananón Tremendo bananón Venga, mi Félix El jugado Muchas gracias por jugar Y gracias por acompañarme En uno de los One V Ones De siempre No seas puerco No seas puerco Si ya te uniste No te vuelvas a unir Nah, franca A ver, vamos a ver que no Este Justamente el que me invité Entró Venga, vamos contra el ninja Ojo, este sí es ninja ninja, eh Pero vamos a ver Que skin trae Vamos a ver Que skin trae hoy ¿Por qué? Pues porque Obviamente estamos Acá Al D.A.M.R.C. 9 Ninja Nah, trae soldado Bueno, es como un ninja moderno Es un ninja moderno Así que vamos, pues One V One Un ninja Marshall Vamos, pues Venga, venga, venga Uy Que buen Tetris Que muy Que buen Tetris Me acabas de acomodar Ok Me acomodaron las ideas Ok Entonces el Frank ¿No trae Emote de baile? Ok A ver Me aventó Invisible Puño Tetris Y patada ¿No? ¿Qué se trae el de baile? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos Hasta ahorita Que lo ocupa Uy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A un ninja Ok, ok Hasta ahorita no he utilizado El monote de baile Ahí está el monote de baile Es básico Es básico Ese no puede faltar Ese no puede faltar Por ningún motivo No, se le arrastró El monito F para el buen Ninja Bien jugado Mi ninja Muchas gracias por acompañarme En otro uno Versus uno Nada más porque se te arrastró El monito La verdad Si no, si alcanzabas La verdad La verdad Las cosas como son Las cosas como son Así que venga pues ¿Quién falta? Ok El speaker El ingen Angie Justin Yerick Y pibe Nada más Ok Vamos contra el Yerick Vamos contra el Yerick Supongo que va a traerla de diamante ¿No? Supongo que va a traerla de diamante Me equivoqué Venga Venga pues Ok Invisible Este si fue a puerco La verdad Este si fue acá Medio cerdito Este si es cerdón Este cuidadito Cuidadito con este puerco La verdad Este puerco ha ganado Varios premios Del más puerco del puerco Pegándole a los de su equipo En los versus Haciendo jugadas acá Bien marranas Así que Cuidado Ok La pelota ¿No? Ah no le punea La pelota otra vez No sé No No le alcanzó la pelota Y lo presionamos bastante ahí Así que Bien jugado Mi Yerick Perdóname por ser tan perco Perdóname mi amor Por ser tan guapo Pero pues Soy lo que soy Soy lo que soy Así que Bien jugado Muy bien hecho Muy bien hecho Gracias por acompañarme Y gracias por el tremendo apoyo La verdad Gracias por el tremendo apoyo Se han rifado con el apoyo Algunos La verdad Han estado en todos los directos Han estado apoyando bastante Así que se los agradezco Un montón Venga pues ¿Quién falta? ¿Quién falta? El Justin Angie Y el Speaker Vamos a ver quién entra Y si no pues se vuelvo a invitar a los demás ¿Va? Ok Tocó contra el pibe de oro Nah mi pibe Mi pibe de oro El pibe good El pibe good que se ha rifado La neta La neta con su apoyo Aparte de ser acá Miembro Mandó regalos La neta tremenda mi pibe Muchas gracias Muchas gracias mi pibe Siempre apoyando Siempre presente Muchas gracias Así que venga Dios con la banderita de México La única diferencia es que La skin Él trae Él trae La skin completa de México Yo traigo Un ninja Ok Ok Uf Vamos 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 pibe Vamos pibe Encara pibe Encara pibe Entonces como es la selección De excepciones Ala Tirocuetazo el pibe Tirocuetazo el pibe Vamos vamos Mira el puerco ¿Dónde quedó? Ah Siempre Siempre Acostadito Acostadito Mimidito Ok Va para allá Directo Hay que tener cuidado Bueno Si es invisible Me conviene más La verdad Me conviene más Hijo de pinche marrón Ay wey Esa la sentí muy 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 cerca Demasiado cerca Ah Tremendo mi pibe Tuvo nada de sacarme del puerco Nada más porque me atoró Me atoré en el barrotón verde Me atoré ahí Me agarré con dientes ahí La verdad Sobreviví Pero Gigi es mi pibe Tremendo Muchas gracias Gracias por jugar Y gracias por todo el apoyo Si U Si U Gigi Así que vengan ¿Quién falta? ¿Quién falta? A ver Vamos a ver De abajo para arriba El pilo Ok Ari Angie Aquí y aquí Vamos a esperar un poquito Ya saben Si no pues volvemos a iniciar Con los que estén Ok Entró Angie Muy bien Angie Gracias Angie Gracias por jugar Gracias por acompañarme En este bonito video Videazo Videazo Vamos 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 Ojo trae la gatita Una gatita que le gusta el mambo Vamos 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 Ok ok Vamos a ver que trae A ver vamos a ver como viene hoy Ojo Se te entriza el aire Cuidado eh Cuidado Yo sentí como que me vio O sea estaba invisible Y como que me vio Mira 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 Eh que onda Que onda con Angie Trae el hack o que O sea Invisible Y le apunta para donde estoy Nah 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 Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Porque me apunta Porque me apunto Directamente donde estoy Cuidado Cuidado Podemos Podemos Tener problemas aquí Uy Le paso por arriba De la mema Le paso por arriba De la mema Venga Venga Uf 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 Uy Se me pesca en el aire Ojo Te ayudo Nah tremendo Vean como soy Nah Te ayudo otra vez Nah vean nomás Nah yo soy una chulada Soy una chulada Humilde Humilde la verdad Humilde Eso no fue mi culpa Fue el internet Pero vieron como la ayudé dos veces Dos veces a que no se cayera Ni que rebotar en los picos Venga 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 Jiu Jiu Sanji bien jugado Gracias por jugar Jiu Jiu Gracias por todo el apoyo Muchas pero muchas Gracias Venga vamos a ver Quien más Quien falta Ok 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 Y ok Pues nada más faltan esos Voy a ver Si no doy dos revanchas más De los que No hayan jugado Los que ya hayan jugado Perdón Porque pues estos no No los veo con ganas De entrar otra vez Así que Pues mi culpa No va a ser ¿No? El Justin El Justin no jugado El Justin no jugado No lo invité Tremendo Tremendo Pero bueno Entro en el speaker ¿No? Yo siento el speaker A ver Ok Alviéndate porco Mira lo salve Mira nomás Es que yo Es que vean la humildad Vean la humildad Ahí ya no te puedo salvar Ahí ya no te puedo salvar Ya Sálvate tuya O sea Es que ustedes Ustedes no me valoran Ustedes no me aprecian No son parte de De los que me aprecian Los que me valoran Los salvé dos veces Igual que Angie Nah 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 Siempre ven lo malo de mí Ya soy puerco Sí Saco muchos Sí Se fue F por él Y es por mí Dejenme invitar Invitar al Justin Porque no 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 ha entrado Pero Justin Si quiero jugarnos Uno versus uno También Así que vamos a ver Si entra Pero venga Bien jugado Mi speaker Gracias por jugar Tremendo Gracias En verdad Gracias Venga pues Pensar y no No entra El Inge Tampoco El rey magma Ahí está Ok Pues bueno Son los únicos Que faltan Ok Magma Acaba de entrar Acaba de Acaba de llegar Y entro también Así que venga Mi magma El rey de reyes El rey de reyes Vamos 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 Venga One 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 No hombre Trae el de Estados Unidos Trae el de USA USA Creo que mañana No es la final Mañana creo que es la final De México Contra Estados Unidos ¿Y eso que fue? El magma Trae el 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 Invisible O sea Vea los Invisibles Vea los Invisibles El magma Así que cuidado Cuidadito con el Magma La verdad Venga 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 Con la partida Lo primero No ¿Qué pasa? No Marshall Ya era tuya Marshall No Magma No G-G's para el magma No sé No pude No pude Pegarle ese Bloquecito ¿Por qué no se rompió Un bloquecito? ¿Por qué no se rompió Un bloquecito? Pero bueno G-G's para el buen Magma Tremendo mi magma G-G's Tremendo el apoyo Que también se rifa El magma La verdad Tremendo el apoyo Que siempre se anda Rifando el magma También en los streams Gracias en verdad Ahora nada más Les falta también Apoyar en los videos Marranos Apoyen en los videos También Veanlos Veanlos Y no se salten Los anuncios Cuerpos Muy bien Y ya Son todos los que faltan Nada más El buen Pilo Pilo Venga mi pilo Venga mi pilo Venga 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 Trae skin Skin insana Otra vez Skin insana Es que eso saca Lo peor de mi La verdad Esa es quien saca Lo peor de mi Así que vamos a ver Cómo nos va Que trae la bandera De México Pero pues De todas maneras Vean Que entra acá El super punchis Y quiere dar Un super punchis No no Como que super punchis Pa papi Como que super punchis Pa papi Eso no se puede Con la pelota ahorita Tremendo Quiero confundir No quiere que sepa Cuál va a ser su estrategia No quiere que sepa Cuál va a ser su estrategia Ojo Trae un puño ahí Me gustó Me gustó ese puñito Me gustó ese puño La verdad Así que Venga pues Vamos 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 Es que si le atino ahí Exactamente Eso que iba a decir Va a salir con la pelota Si le atino al gui Hay que sacarlo Pero Ya que de plano No puede utilizar Nada Uy que se va el puerco Hola Bestia Me Me carnió No Cómo no le vas a dar Marcha Lo tienes ahí enfrente Puerco Si lo tienes ahí enfrente ¿Por qué no le atinas? ¿Por qué no le diste puño? ¿Por qué? No le atinó GG GG para mí Bien jugado Mi pilo Bien jugado Mi pilo 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 Gracias mi buen Emilio Gracias por jugar Te agradezco Un montonal Primero el apoyo También que ha dejado ahí La verdad Te agradezco montonal Así que Venga 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 ¿Quién falta? Última vez Que invito Última Última vez Que les insisto Aquí está la invitación Aquí está la invitación Y Ya no Y al Justin Ok 10 9 8 7 6 5 4 Bueno Entró Angie Ya me voy con Angie ¿Por qué? Porque se le fue el internet Ahorita Se le fue el internet Y pues ya termino con ella Termino con Angie Se le fue el internet Yo vi que se le fueron las patitas Así de la nada Así que pues Otra oportunidad ¿Por qué no? La vida me dijo Apriétale Inconscientemente me dijo Apriétale Pues le apretamos otra vez Que tiene No pasa absolutamente nada La verdad No pasa absolutamente nada Así que venga Cojo la pelota Aunque la dejé dormida La bajé como crack La bajé como el 9 La bajé como el 9 Uff Bueno, patata Mira, mira, mira Estoy viendo Estoy viendo Sé que me ves Sé que me ves Cuando estoy invisible Por la gatita Porque le gusta el mambo Tiene visión ¡Hala! Tiene buena visión Para ver a los invisibles ¿O qué? Tiene buena visión Para ver fantasmas ¿O qué? Mírala Ya ves ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo Que Angie Sabe el truco ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estos topes Es que me va a pegar ahí Ok Ok Vamos, vamos Vamos a poquito Poco a poquito Poco a poquito Ok, le pegamos Le pegamos Uy, Angie Uy, Angie Así se pasa No Se me fue el internet Tremendo Rompiendo las barreras Tremendo Tremendo Algo quiere que no termine El 1 contra 1 contra Angie ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que termine El 1 contra 1 contra Angie? ¿Por qué? No sé No sé Pero bueno Invitada está otra vez Invitada está otra vez Ahí se le fue el internet Primero Y luego a mí me sacó O no sé si me sacó a los dos Ok Me espero 10 segundos más Veo si entra o no 10 9 8 7 6 5 4 3 Ya no Vamos pues Otra vez La tercera es la vencida ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno Ustedes lo vieron En vivo y en directo Me petó Me sacó Angie se le fue la primera En la segunda No sé si nos sacó a los dos Pero que de ahí Rompiendo las barreras Rompiendo las barreras Así que Uy, 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 uy No otra vez Está fallando No es mi internet Esto no es mi internet O sea de plano Estumble no quiere Así que bueno Se lo doy a Angie 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 Bien jugado para Angie De plano el internet No sé No sé que esté fallando La verdad Pero estoy seguro De que mi internet no es Si no ya me hubiera petado También acá de este lado Pero bueno GG Gracias a todos los que jugaron Se los agradezco un montón Gracias en verdad Gracias Así que bueno A los que llegan hasta el final del video Se los agradezco mucho Recuerden no saltarse los anuncios Cuercos Ayudo un montón al creador No sé cuánto me vayan a dar No espero mucho La verdad Soy sincero Pero pues cualquier cosa es buena La verdad O sea Todo lo bueno Que de a todo lo extra es bueno Así que Pues ahí se los dejo de tarea Va Gracias a todos Pues obviamente al rato Los veo en la Copa Marshall Al rato de 2 de la tarde Se empieza la Copa Marshall Ya saben cómo es Ya saben cómo funciona Y si no Pues al rato Se los explico Otra vez Pero bueno Ya me sorprendería Que no supieran La verdad Después de que la he explicado Toda la semana Ya me sorprendería La verdad Y me sigue sin salir Ese skin tremenda No me pueden salir Cuatro fragmentos de esa Ok Ok Pero bueno Muchas gracias a todos Cuídense Y hasta luego Chau 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 Chau